¡Abortamos! ¡Abortamos! ¡Abortamos legal para no morir! ¡Anticonceptivo para no abortar! ¡Aborto legal para no morir! ¡Anticonceptivo para no abortar! Nosotros es un montón, venimos luchando por el derecho al aborto, esta es casi creo que la sexta vez que se presenta en el Congreso. Para nosotros es importante estar acá, pero también estar en las calles, obviamente, porque es un derecho que tiene que ser conquistado, para que no haya ninguna muerte o abortos clandestinos. Y que nada, que vamos a seguir estando en las calles presentes para que realmente se pueda legalizar, pero bueno, obviamente esto tiene que ir con organización y de la mano tanto de las mujeres como de los hombres, de ponerse a la cabeza de esta lucha, y no solamente por esto, sino también para que serviles a las calles, el 8 de marzo, por esta demanda y por un montón más de los derechos de las mujeres. ¡Aborto legal para no morir! ¡Anticonceptivos para no abortar! ¡Aborto legal para no morir! ¡Anticonceptivos para no abortar! Por ahí agregar más que algo que por ahí ya es demasiado repetido, pero que no es una cuestión personal de religión o político, sino un tema de salud pública, donde es una cuestión de clase y las mujeres que mueren por abortos clandestinos, porque las mujeres de clase rica, las empresarias, las burguesas, pagan un aborto, no sé, por 20.000, 50.000 pesos lo que salga, y las mujeres de la clase trabajadora y de la clase pobre no pueden hacerlo, entonces mueren más de 37 dólares por año por abortos clandestinos. Nada, remarquemos un tema de salud pública, que por eso el Congreso lo tiene que tratar y la Argentina lo tiene que despenalizar. ¡Abortamos! ¡Abortamos! ¡Abortamos!